¿Qué tal mis amigos? Soy Moreto una vez más y les doy nuevamente la bienvenida a esta aventura llamada Ascensio. Estoy muy contento de estar jugando esta aventura una vez más. Ah, es tan lindo. Principalmente porque me divierte mucho jugar este juego. Realmente en su momento me divierte mucho. ¿Qué tono tan lagueado? Ah, qué bonito. Ah, debe ser por el agua. Con un pelín de lag, puede ser. Básicamente porque me encanta este juego. Es muy divertido. Me gustó mucho en su momento y es uno de los primeros juegos de terror que jugué en mi canal. Nada, eso. Realmente estoy muy emocionado por estarlo jugando de vuelta. Desgraciadamente en su momento no puede continuarlo como me hubiera gustado hacerlo. Pero eso no quita que no lo haga. O sea, yo les dije siempre, las reglas de mi canal influyen terminar todos los gameplays que empiece. Desgraciadamente este me tuvo mucho más tiempo del que me hubiera gustado. Pero bueno, vamos a encararnos directamente desde el principio. No tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Dijo el dueño del banco de esperma. Ok, continuamos con la historia de Ati. ¿Qué le he llamado Ati? ¿Por qué está todo oscuro ahora? Esto no estaba oscuro cuando yo llegué, creo. No estaba oscuro. Ah, no tiene pilas militares. No tenía nada, ok. Eh, no había lo que yo podía hacer, pero no podía saber nada. Bien. No recuerdo nada. Tuve que caer en mi gameplay anterior para saberlo. Si acá hay monstruos, dice que puedo hacer esto para ocultarlo. Si acá hay monstruos... No le importa, porque tengo un hacha. Este juego de terror se convirtió en un juego de acción desde que conseguí mi hacha. Bien. ¿Qué es esto? Acá hay otro. El zapato de viola. Oh no, viola. I'm coming. You're fine. Viola, you're fine. Papa's coming. Yes. Hello. Ah, who's there? Ok. Ok. Tal vez no voy a bajar. The door won't open. Ah, no, si no tengo un mapa ni nada. No me acuerdo dónde... Laundry. The door won't open. Ok. Bien, mi barra de sprint está en mi barra de oxígeno. Tiene sentido. Bien. No hay ningún demonio se echando en la oscuridad. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Cold Storage Center. Entrance Center. ¿Por qué quiere Center? Ah, who's there? Ok. Ok. Find a way through the cold storage. ¿Qué le sirvió? Ah, es agua. Ok. Te voy a encontrar un camino a través de este... Ah, eso no debería ser. Escucho, criatura de la noche. Atrás de mío. Adelante. Medical Storage. Mmm. Ah. Voy a intentar ir despacito porque tengo el hacha, pero... Mucho cuidado. Ah, who's there. Ok. Fuck you! Eso. Ha! Fuck you! Eso me acuerdo, me acuerdo que no podía matarlos. Podía... Aturdirlos con mi hacha. Le doy lo que traigo. Right, Medical Storage. Allí donde estuve. East stairs. Ok. Ok, ok. Un poco laggeado. No sé por qué. Creo que debe ser por el nuevo sistema, el nuevo programa que estoy usando... O va, en otro programa, el manager de los salones, el salón. ¡Ah! Me asustó en la puerta. ¿Hola? ¿Algún demonio? ¿Del averno? ¿Qué es esto? Ok. Tengo que cuidar mucho mis baterías porque no tengo... ¡Ah! No tengo ninguna de hecho lo que pasa. ¡Ah! ¡Batería! ¡Bien! ¡Yay! Ah... No hay mucho más, ¿no? ¡Hola! Ok. ¿Cuánta temperatura? ¿Qué es esto? Son como... Buah... Estos... 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 No, no puedo. Bien. Hallway. Ok. Yo estaba ahí. Listo. Ok. Ya sé. Ya me ubicéon estoy. Digamos, ya más o menos sé... Ok. ¿Qué es este lugar? En realidad todavía no me dijeron qué es este lugar. Porque es como una especie... ¡Ah! ¡Come up, mi brother! ¡Ah, fuck! ¡Yeah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Necesito curarme, necesito curarme, necesito curarme. Bien, 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 bien. Tengo, tengo, tengo un health pack. Ah... ¿Quién? No. Wait. ¿Por qué todo se ve rojo de repente? Ahí va. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Hay algún íntimo importante que tengo que agarrar. Ok. Ah... A ver si esta puerta... A ver si esta puerta... Listo. Vamos a ir directamente por acá. Estoy realmente muy contento de estar jugando este juego nuevamente. Eh... Ah, por cierto. Si no saben realmente lo que esta pasando... Les recomiendo... Primero les... Si les sirve consuelo, yo tampoco. Y... Bien. Y por el otro lado... Me encanta esto. Con el H en la mano no podes leer los letreros. Game logic. Fast stairs. Escaleras rápidas. Escaleras rápidas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a averiguarlo. Perdón. Perdón. Ah. Ah. Ah, claro. Ah. Ah, ok, ok, ok. Di un gran... Soy un imbécil. Si, si, si. Di un enorme... Y cuantioso círculo. Si, si, si. Ok. 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 Perdón. Soy un idiota. Soy un idiota. Soy un idiota. Soy un enorme idiota. Perdón. Perdón. Pero para. ¿Yo vine de ahí? Si, vine de ahí. Listo. Listo, 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 listo. Todo bien. Vamos a esperar a que mi barra de... De respiración. Si, estoy exactamente en el mismo lugar. Ok. Acuérdense que en este juego pueden ocultarse, entre comillas, y pasarse a presidios de los monstruos. Apretando la S. Lo que sería el equivalente a aguantar la respiración, creo. Ah. Ah, fuck you. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. Me voy, me voy. Come at me, bro. Boom. Two pro. Idiota. ¿Qué tal si lo intentamos de vuelta? Pero esta vez sin ser estúpidos. Voy a caminar detrás de él. Voy a esperar a que me pase. Puedo añadir que te juegues genial. Gimme, 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 gimme. Great. ¿Qué es eso? Nada. Nada. Ah, no hay nada acá. Ok. Pensé que había una puerta al final del pasillo. ¿Cómo no la pude explotar al principio? Ok. Bien. Eh... Ok. Acá no hay problema. Hallway. ¿Pero acá hay algo? ¿Qué es esto? No importa. Encima no recuerdo dónde tengo que... O sea, tengo que encontrar a mi hija. Sí, pero... Mi objetivo es encontrar una ruta... A través de acá. Bien. Pero a través de acá no hay nada. ¿Qué es esto? ¿Arriba quizás? No, pero no hay nada. Me gustaría poder cambiar mi batería. Está como muy... No, no puedo. ¿Puedo? ¿Puedo? No puedo, ok. Porque esto no es lo más que da mi linterna. De hecho, da más. Eh, no, estoy yendo. Ah, fuck. Y voy a quedar aquí todos estos errores que estoy cometiendo... Estúpido. Por ser estúpido. Eh, los voy a editar. Así ustedes piensan que soy inteligente. Ok. ¡Ah! Ok. ¿Qué es eso? Es como una especie de... Cold Storage Hub. ¿Qué era Hub? No recuerdo qué era Hub. Escucho dos pasos de ahí. No. Ok, estoy corriendo. Ah, vamos a regresar. Top Row. No. Left Restricted Access Zone. Ok. Eso suena bien. Restricted, el lenguaje de juegos, es adelante. ¿Por qué hallway de vuelta? No. ¿Por qué volvió a entrar el... No. No. ¿Qué? No. ¿Qué? Ah, salvo que haya dos. Ah, Dios. No sé. Cold Storage Hub. ¿Y esa puerta qué es? Frozen Foods. Ah, listo. Era otro, era otro. Listo. Algo me dice que voy a necesitar mi hecha para esto. Ah. Ahí va. Ahí cambié mi linterna. Ahí cambié mi linterna. ¿Qué es esto? Ah, otra batería. Perfecto. Bueno, no creí nada. Bueno. Ok. Puedo vivir con eso. ¡Hacha! No. No te acerques. Ah. ¿Qué es eso? The door won't open. Ok. Perfecto. Ah. ¿Quién está ahí? ¿Quién? Ah. ¿Qué es eso? Ah. Fuck you, man. ¿Qué es eso? Ah. Es el monstruo del... Nope. 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 El enorme gigante monstruo del noob. No sabía que me iba a perseguir. Ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Come... Ah. Ah. ¡Ahhh! maldito lag ¡You have died! ¡You don't say! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¿Desde acá? ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Why the hell do we need a science department ever since they opened that R&D department they built? Blablablabla, getting so many fucking weird chemicals and shit to store. I really worry about safety things are... Blablablabla, impact the soul, blablabla, después leo eso, no tengo tiempo, le tengo que escapar a un monstruo. God damn it, I don't give it off. Fuck. And now they react in the sound from the shot to be merry fucking curie. Seriously, you talk bla 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 Bien. Muy interesante la historia de tu vida. No me interesa, estoy a escapar de un monstruo. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Oh. ¿Puedo pasar por Nuestabel? Oh bien. Oh. ¿No me hace repetir la escena de vuelta? Yo de verdad me quiero escapar del monstruo, en cierta forma. Ok. ¿Por qué tiembla todo de repente? Puedo darle una... Claramente no puedo darle una hachaza al monstruo. ¿Qué es esta sustancia? Hallway. ¿A dónde tengo que escapar? ¿Qué tengo que hacer? Ok. Esa es una persona muy muerta. ¿Me podes? ¿Me podrías? ¡Ah! ¡Dot, dot, dot! ¡Emilia! ¡Ah, es Emilia! ¡Oh! ¡Emilia! ¿What the fuck is my hija? No sé cuánto tiempo estamos jugando. Una vez más, como siempre, mi gran profesionalismo... ...me impidió tomar el tiempo, pero voy a salvar igual. Ah, un kit médico. Bien, bien, bien. Bien. Este juego es relativamente generoso con... ... 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 No, no sé cuánto tiempo estoy grabando Ehhh, con todo lo que voy a editar seguramente por mi propia estupidez No debería faltar mucho Voy a jugar un poco más, y si me llego a morir de vuelta Por ese monstruo o por lo que sea, lo corto Hola Por cierto, ¿qué es esa cosa? Claramente estaban transportando los materiales radioactivos Estaban experimentando con mucha mierda, ¿qué es esto? No importa, voy a subir ¡Hola! Hallway ¿Hallway a dónde? Stairway ¿Cállate acá? Recreation ¡Ven aquí! Search for Viola No Este hecho es un nuevo objetivo el que tenemos Así que lo mejor es que lo corte acá Así tampoco se hace tan largo Ok Ya está, vamos a pararlo acá Este es un buen punto de pararlo, así es La próxima vez vamos a seguir buscando a mi hija Quien fue muy paciente al esperarme todo este tiempo que yo continuar con esta segunda parte Una vez más les doy gracias por haberme acompañado Esta fue la segunda parte de Ascension Estoy muy contenta de que me estén acompañando acá Y de seguirlo haciendo Ah, recuerden por cierto que el 5 de octubre voy a estar en la Shukai Fest La entrega solidaria de la misma Así que asegúrense de venir Solamente 10 pesos una alimentación Y... Inútil escolar Todo tanto los 10 pesos como el de la entrada Como los útiles escolares se van a donar El link como siempre en la descripción del evento No se olviden de ir, voy a estar ahí Voy a estar jodiendo con todo el mundo y sacando fotos y todas esas boludas Una vez más les doy las gracias y nos estaremos Y... Una vez más les doy las gracias por haberme acompañado Nuevamente esto fue Ascension, la segunda parte Y espero que les hayan disfrutado Nosotros nos estaremos viendo la próxima vez Cuando esta genial aventura Continúe Chao Eh... Los espejos aparentemente Puedo saber mi progreso Esto es... No preparé mi... No soy de mucho ni es el tiempo que termina sereno Esto es muy poco profesional de mi parte y lo admito A huesos Que están desalojados y están desorden debido a un derrame hipocondroico-cauteal en la médula espiral de la pierna del paciente Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto